La ministra de Comunicación hizo conocer la publicación que hiciera a la Asociación de Comunicación Política de España sobre la lista de presidentes mejor evaluados del mundo. Recordemos que Bolivisión le presentó este lunes esa noticia y ahora el gobierno felicita el logro del presidente boliviano. En la que hace un estudio de ranking de presidentes del mundo y posiciona a nuestro presidente Evo Morales en un tercer lugar, con 75% de apoyo en una gestión que a los ojos del mundo y materialmente en nuestro país podemos decir de que ese trabajo se ha consolidado en que somos un país que tiene estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad política. Se aseguró que este logro no solo es para el presidente sino para todos los bolivianos quienes apoyaron al presidente Evo Morales para seguirse manteniendo en el gobierno y así se aplique su política de ayuda y trabajo y que esta continúe no solo para el país sino que sirva de ejemplo para otros países del mundo.